Ustedes están ahí, no, nada más en Azcuas, esperando a ver qué es lo que pasa. Si logramos, es un comentario exagerado para acá. Y si no logramos, va a ser el otro comentario para el lado totalmente distinto. Pues no sabemos. Pero la palabra de ellos es como si yo estuviera en la posición que ellos están calificados. Y Rayazzo, yo digo, pues tampoco quisiera porque es un equipo muy peligroso. Vamos a pensar, la reacción que tuvimos nos da la posibilidad de calificar en octavo lugar. Como hemos calificado también en primero, respetamos el octavo. Y yo creo que si nosotros logramos entrar de octavo, todo el mundo también nos va a respetar igual que nosotros respetamos.